A partir del 1 de julio se comenzó a aplicar el incremento a las tarifas a los cerca de 2.700 usuarios que tiene la empresa de servicios públicos domiciliarios en cumplimiento de la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico, CRA, 825 del 28 de diciembre de 2017. Este incremento se verá reflejado en la factura que se entregará en el mes de agosto. Básicamente lo que hace el ajuste es que la empresa tenga, incluya todo lo que son los costos que tienen que ver con toda la prestación de servicios y que lo podamos aplicar en la tarifa. Esto acá se tiene en cuenta varias cosas, costo medio, el costo de aducción, de conducción, de tratamiento, de potabilización, en fin, esto es simplemente como por dar un ejemplo de lo que es. Esto comprende varias cosas y es lo que se quería. Lo que nosotros hicimos hoy fue socializar la resolución con el fin de que Guatapé no tenga las dudas que se presentan en muchas ocasiones con este tema porque bien sabemos que a la oficina se acercan en muchas ocasiones a realizar una reclamación que por el incremento de las tarifas. Lo que nosotros pretendíamos el día de hoy era que todas las personas vieran qué es lo que nos exige la norma y qué es lo que nos dicen los entes que nos vigilan y nos controlan y nos dicen debemos aplicar así la tarifa y simplemente nosotros usar la fórmula o la metodología que ellos nos dan para que esto quede funcionando en nuestra empresa. Durante la socialización se dieron a conocer las pautas que desde la CRA se dan en cómo aplicar el ajuste a las tarifas acorde a lo que expresa la resolución, entre ellas el porcentaje que se subirá. Además, se resolvieron las dudas de las personas que allá asistieron. Ya ahorita, como bien lo explicábamos en la socialización con las personas que vinieron y por cierto aprovecho y le hago un llamado enérgico y una reclamación a nuestros usuarios porque es muy importante cuando se dan estos espacios para que las personas se acerquen y vengan a enterarse de lo que está ocurriendo y no simplemente se limiten a hacer comentarios y sobre todo de que no aprovechen nuestros espacios que son bien importantes. Entonces, miren, siempre les hemos hecho el llamado, vengan, acérquense y de primera mano conozcan la información, no especulemos, hagamos las cosas bien y hagámoslas desde acá, desde la empresa. Volviendo al tema del costo, eso más o menos podemos decir que tiene un incremento de más o menos un 20% en las tarifas, esto es a nivel general. Entonces, nosotros por eso queríamos darles el uno a uno, el punto a punto de cómo se aplicaban las tarifas para que cada uno, desde su estrato, desde su comportamiento, desde su clasificación, pueda saber cómo les va a quedar la tarifa y cómo es que les va a llegar en estos momentos. A partir del primero de julio se aplicó la tarifa y se pagaría en el mes de agosto. Acá se habló de que se tienen en cuenta unos costos de inversión, pero los costos de inversión se reflejan en lo que se aplica cuando hacemos una ampliación de red por nuevos usuarios, cuando hacemos unas mejoras al sistema, de pronto se hace una inversión que la haga directamente con recursos de la empresa para agua potable, para aguas residuales. Pero nada tiene que ver el proyecto que se está haciendo en el malecón, nada tiene que ver el proyecto o la situación que se está presentando en Hidroituango. Estos son cosas completamente aisladas, estos son recursos que no tienen que ver con nosotros, que no salen desde la empresa de servicios públicos. Por el contrario, se adelantó la gestión desde la empresa de servicios públicos para conseguir esos recursos y poderlos aplicar en la empresa, pero no fue la empresa misma quien sacó estos recursos de manera directa. Entonces, nada tiene que ver el tema de Hidroituango y nada tiene que ver el proyecto del malecón. Estos espacios de información se generan para dar a conocer aspectos fundamentales que afectan de manera positiva o negativa a la comunidad, resolver dudas y generar un acercamiento entre las partes. Sin embargo, es poca la participación que se tiene durante estos espacios. Bueno, como conclusión de esta reunión o de este espacio que se ofreció el día de hoy es que definitivamente nosotros estamos muy dados a criticar y a lanzar comentarios, pero cuando nos dan la oportunidad de venir y de conocer la información de primera mano, nosotros simplemente no nos comprometemos. Lamentable la situación de 2.700 usuarios que tiene la empresa de servicios públicos en los servicios de acueducto y alcantarillado, decimos que hoy escasamente asistieron unas 20, 30 personas. Me parece lamentable, me parece lamentable porque se hizo una difusión amplia, se estuvo dando la información por los diferentes medios que tenemos en nuestro municipio. Adicional se hizo perifoneo, pero bueno, el compromiso de las personas pues ya es una decisión que cada cual lo asume y simplemente nosotros nos enfocamos a aplicar lo que nos dice la ley y lo que nos manda la CRA, que es quien nos controla y nos regula y ellos son quienes nos dan las pautas para que apliquemos estas tarifas. Entonces, con base en eso estaríamos trabajando.